Buenas, soy Paula y soy la monitora que imparte el Taller de Economía Verde y Circular se lleva a cabo en el Centro Social Muñoz y Graín los martes de 6 a 7 y medio. Bueno, y los contenidos que tratamos en el Taller de Economía Verde y Circular están relacionados con la regeneración, el reciclaje, dar una vida nueva a un producto que pensamos que ya no sirve el ecodiseño de 2.000 productos y pensar un poco una visión de futuro y los objetivos, por ejemplo, de la Agenda 2030 a ver si los podemos cumplir. Bueno, y si todo lo que te he contado te gusta, pues nada, vienes al Centro Social de Muñoz y Graín y presencialmente te pueden inscribir en el Taller de Economía Verde y Circular.